Hurtos actuados, supuestos sicariatos, riñas fingidas y otros hechos delictivos y de violencia que se viralizan en redes sociales y que terminan siendo experimentos sociales por parte de influencers, genera preocupación entre los ciudadanos y las autoridades de Cali. Un reciente video de nuevo generó falsas alertas y denuncias, los implicados salieron a disculparse. Los videos de falsos hurtos, sicariatos y otros hechos de violencia realizados por llamados influencers ponen en alerta a las autoridades en Cali situaciones actuadas que terminan generando zozobra. Después de varios días de labores de vecindad y verificar perfiles de redes sociales y un análisis del video, logramos establecer que se trata de un video donde se realice una actuación. No es la primera vez que un creador de contenido genera una escena falsa y después de que se hace viral, sale a disculparse. Sí, queremos aclarar que el video no es real. O sea, el video fue una actuación que hicimos, una labor social, para que pueda llegar a muchos de ustedes. Ante esto, ¿cuál es la responsabilidad de este tipo de actores de la sociedad civil con manejo de las redes sociales? ¿Qué es lo que debería hacer y cómo debería tratar? De que busquemos un objetivo principal, el por qué queremos hacerlo y de que dejemos estas vanas de que no es que solamente quiero viralizarme o hagamos unos chavitos por ahí. El llamado es a verificar el contenido que consume, mientras las autoridades advierten que la recreación de este tipo de videos y falsas denuncias puede acarrear sanciones.